El ex senador Héctor Larios decidió desistir de contender por la presidencia del PAN, para ir como secretario general en una planilla única con Marco Cortés. En una reunión privada en Querétaro, donde estuvieron los gobernadores, y en el marco del informe de gobierno del mandatario de la entidad, Francisco Domínguez, los liderazgos acordaron que habría una planilla única. El ex senador Héctor Larios, confirmó al Universal su decisión de no contender por la dirigencia, varios liderazgos quisieron evitar el desgaste de una contienda, por lo que acompañará a Marco Cortés como presidente.